¡Ay, Álvaro! ¡Pégame acá! A ver, aquí va. ¡Más pegado! ¡Más pegado! Ahí está, ahí está. ¿Por qué siempre llegan tarde? ¿Y por qué siempre tienen un pretexto para no venir a trabajar? ¿O para no estar los tres, como es debido? Al tiempo, señora, al tiempo. Con un poquito de paciencia, esta cabaña va a quedar bien chula. Nada más que en su momento. Bueno, tan pronto acaben la cabaña, se largarán de mi hacienda. Y no quiero volver a verlos nunca. Vámonos. No tengo por qué rebajarme a discutir con este señor. Señora, señora, por el amor de Dios. ¿Me piensa darle las gracias a Juan por haber salvado a Sofía? Sofía se buscó lo que le pasó. No tengo nada que agradecer. Si yo tampoco quería que me dieran las gracias. Y qué pena que no sepa querer a sus chicas. Oiga, usted no tiene ningún interés en hablarme así. No es más que un simple albañil. Un albañil que hace su trabajo con mucho amor. Mira más alrededor. Cada rincón y cada esquina. Está hecho con dedicación. Con muchas ganas y mucho cariño. Pero usted no sabe de eso. Usted nada más se las da de puritana y de caritativa. Pero la verdad es que odia a los probes. Y como dice el padre Tadeo, Dios nos hizo a todos iguales, igualitos. Iguales. A ver si lo entienden. Ahora déjeme hacer mi trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!